Música Música Yo soy Lucy Tlma Perseochitzi Música Música Yo, Lucy Yo 70 mil años atrás Yo, cazadora, recolectora Lucy acepta el maldito vaso de leche ¡No son Lucy! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Cuantas fueron las mujeres Que tacharon De putas y asesinas Oiga, pero que ha hecho, que me ha amarrado ¡Que nada! ¡Hostia! ¡Te me ha amarrado! ¡Suéltame! ¿Qué veces pasa en todo español? Música Música Ustedes que cansan que recolectan Nada ¿Y cómo le haces pa' vivir? ¿Quién fue volando a Lucy? ¿Quién fue un tiempo? FINA ¡F спасибо! ¡Gracias!